¡Suscríbete al canal! 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 Por eso, por eso, por eso. Pero estamos hablando de que me estás dando esa pista para ubicar la película del personaje que me vas a decir o tal cual es el personaje. Que bueno, si es quien yo creo es el mismo. La película y el personaje. Sí, es la misma. Black Panther. Sí. Ok, perfecto. Yo te dije que era icónico porque no sé por qué se me vino. Ah, ya me acuerdo por qué se me vino. Un minuto de silencio por el actor que estuvo muy cool el asunto. Bueno, no. Continuamos. Ahí me vamos. Ahí nos hemos contado. ¿Tenemos que llevar a puntuación? No. No sé. Bueno, este editor, si tenemos que llevar a puntuación seguramente lo va a estar colocando por alguno de estos lados. Eh... La magia de la edición. Y el editor. Me dan trabajo de más culeras. Oigan la canción que compuse. Se llama Los Odio a Todos. Los odio a todos. Todos juntos. Los odio a todos. Vamos, ya se sabe la letra. Pero bueno, ahora sí. Continuando. Mira, esta sección no nos va a gustar. No nos gusta ni a ti ni a mí. Ya vale. Ahí empezamos. Es, ¿cómo se llama? De deporte, de balompié. Un jugador muy icónico. De este, ¿cómo se llama? De este deporte. Se apellida como un color. Se apellida como un color. Se apellida como un color. Este, su nombre también pertenece, o sea, es muy mexicano. No, porque pertenece, este, a la ciudad. Ah, Cautama Blanco. Eso. Se coló. O lo hubieras dicho, tiene joroba. Oye, también. No lo había pensado, pero sí. Tiene joroba y es presidente de municipio aquí. De un municipio. La creo. Ah, no, no sé. O sea, sabía que era un municipio, pero como que nunca lo sé con que estaba. Sí, sí, sí. Es de Pabla. Me parece que es de Pabla. Sí, mal, no me acuerdo. Porque todo el mundo estaba pensando en Cárdenas. ¿Cómo es que llegó ahí? Es una excelente pregunta. ¿Pertona para presidente? Prometo pasar anime en televisión abierta todos los fines de semana. No, como a Walt Disney que dijo. Ya no, ya no vamos a pasar películas de Disney en serie pública. Digo, en televisión pública. Malditos amaros. Ah, que sí. Pues justamente vamos a continuar con este deporte que todo el mundo quiere. Salvo yo porque yo estoy peleada con este deporte. Ok. Verga, ni yo sé de esta persona. Adivina. Un hombre. Lo conozco. Ok, ok. Ok, primero. Te hacen memes a este personaje. Muchos memes. Ok. ¿Dónde eres? Ok. Ok, ok, ok. Sí, 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 está bien. ¿Es portugués? Cristiano Ronaldo, creo que. Sí. ¡Ah, güey! Este, no me acuerdo. Hubiera, hubiera, creo que le dicen el bicho a este güey. Sí. Ah, güey. Este, este. ¿Qué más digo? Ah, sí, es cierto. Pues ya fue eso, ¿no? Ajá. Se lo tiene, ok. Ok, maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Maravillosa jugada, Joaquín. Eh, ok. Vamos. Estamos al aire. Ahora, ya mencionamos a Disney. Vámonos con. Este personaje es de una franquicia. Bueno, la serie en sí es de una franquicia que tiene algunos años que la adquirió Disney. Este, se manejó por trilogía. Bueno, la franquicia se manejó, manejó. Manejó. Estaba mal dicho. Este, se manejó por trilogía. O sea, pero recientemente han sacado series sobre, ya sea, sacaron una serie que es sobre un grupo en general. Y ahorita están sacando la historia de un personaje de la serie, que es un cazarrecompensas. Ay, hostia. ¿Yo vi que hasta la franquicia? No. La compró Disney. ¿La compró Disney? Es que sí sé que compró algo, pero no me acuerdo. La trilogía, las trilogías les valió madre el orden numérico. Empezaron con la primera trilogía, 4, 5 y 6. Posteriormente ya sacaron las precuelas, 1, 2 y 3. Y las últimas, este, fueron 7, 8 y 9. Que las últimas fueron muy criticadas, que porque hicieron un desmadre. Franco Escamilla tiene un monólogo hablando del tema. Mala idea para mencionar a Franco Escamilla porque yo me lo imagino como King Kong, ¿sabes? Ay, no, o sea, voy a olvidar, Franco Escamilla, este... O sea, sí sé que Disney compró algo, pero no me acuerdo, sí me enteré. Bueno, Disney ya compró un chico de mamadas. Pero... Un papista más... Bueno, te voy a decir la franquicia, igual el personaje es el importante. Estamos hablando de Star Wars. Ah, entonces sí era... Ah, entonces sí. Ok, estamos hablando de Star Wars. Acaban de sacar serie. Acaban de... No me sé nada de Star Wars. Este... Yo no decidí la sección. Es... A ver, bueno. ¿Esa prota? De la serie, sí. Ay, ¿cómo te llamas? ¡Puta madre! Este... Auxilio. Déjame acordar, déjame acordar de un lobo. Es el nombre de la serie. Sí, sí, sí. Ay, estoy como en Navidad. Sí, se puede. Sí, se puede. Ay, se me fue de madre que se lo dice, se lo dice el villano. Pues ahorita lo quieren hacer como un antihéroe, más que como un villano. O sea, siempre fue un mercenario. Aparece muy poquito en las primeras tres películas. Es el encargado de secuestrar, básicamente, de llevarse a Han Solo, llevárselo a este... Entonces no era Han Solo. No, no sé, no. No. Es el otro, es el otro. Sí, sí, sé que es el otro. Es el que se lleva, Han Solo. Sí, 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 pero... Ah... Ya, dale, ve. En Mandalorian, se encarga de cuidar a Baby Yoda. Dale, ves. No viste Mandalorian tampoco, ¿verdad? No te apures. Entonces, sinceramente, me ha funcionado hecho con Baby Yoda, pero tampoco en Mandalorian. Este... No, güey, ya no le voy a dar, aunque lo intentes. No, yo sé quién puede, yo confío en ti. Mira, su nombre se parece mucho al de un Pokémon. Que acompañaba al... ¿No te acuerdas de Pokémon o qué? Hay muchos Pokémon, sí. Que acompañaba al equipo Rocket. Siempre, siempre aparecía de Cagapalos cuando Jesse estaba haciendo algo, güey. Se parece mucho al nombre. Debo decir que cuando a mí me empezaron a llevar al mundo de Star Wars, y un amigo me mencionaba a este personaje acá que me decía, tal, yo solamente pensaba en este Pokémon, güey. No, es que... No puedes, es un Pokémon azul. Es que sí sé qué Pokémon, pero en mi mente está... ¿Cómo se llama? No, no, güey. ¡Ah! O sea... ¡Ah, caro! Yo paso. ¡No! No, pero te juro que no. Como no he visto casi Star Wars, difícilmente te voy a adivinar algo. Bueno, el personaje era Boba Fett. ¿Qué chingados tienen que ver con eso? ¿Con qué? ¿Cómo relacionas a ese Pokémon con ese nombre? El otro se llamaba Boba Fett. Digo, se parecía mucho. Era morado, güey. ¿No? Era azul. Era azul. ¿Por área? Sí. A ver. De aquí no nos vamos... De aquí no nos vamos hasta derivarlo. Según yo era morado, ¿no? Era con B, ¿verdad? ¿Qué...? Acá estás. ¿Era azul? No me acuerdo. O lo estoy recopundiendo de otro. Era azulito. Ah, sí, es azul. Es azul cielo. Sí, pero mi mente solo sale... ¡Bah! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto parecía el nombre. Es que no es Boba Fett. Voy a hacer meme aquí en el editor. Sí. Me voy a poner el... La Daltónica. La que relaciona Pokémon con Star Wars, ah, güey. Pero bueno, ya. Me toca sufrir a mí. Sí, sí te va a tocar sufrir. Ay, ya valió madre. Porque tampoco ya sé. ¡Oh, que la chingada! A ver, date. La siguiente... Categoría. Es Deportes. ¿Sí? Pero no es con el pie. O es con una raqueta. Puta. A ver. ¿A qué? Ok. La persona que yo elegí como principal, para que adivines, es rusa. Porque es la más popular. Estaba a punto de quejarme. Pero el chingado y a los mexicanos conozco, así que no importa el país. A ver si te puedo ayudar. Es periodista también. Es modelo. Ganó cinco torneos individuales del Grand Slam. Ocupo el número uno en la WTA. Déjame ver si te puedo ayudar. Iniciales, hija. Iniciales. Empieza con M. Es muy conocido ese nombre aquí. Curiosamente. Mauricio. Es mujer. Mauricio. María. Ajá. María. María. Eso. Segundo. Vamos a jugar a horcados. ¿Ok? ¿Por qué? Empieza con S. Termina con A. Es rusa. Así que no puedes. O sea, sí, pero no. Es eslovaca. Casi, pero no. A ver, S, la segunda es O. No. L. L. No. Te vas en la cuerda, ¿eh? Ok, ok. Espera, espera, espera. ¿Lleva V en el nombre o en el apellido? Espera. Sí, sí lleva una V. Siempre llevan V. Ok. Ajá. S, V, A. Bueno, V, A. ¿K? No. Esta madre siempre llevaban K. A ver. Cabecita. A ver, ok, ok. Enseñenle a nadar a ese pendejo. ¿La puse? Verga, sí la puse. Igual no veo, no te puse. Estoy bien ciega. Ok, ok. Vas a la cabecita. Ok. N. Es. No. ¿Va en la columna? En, eh, lleva el. No. Ah. Un brazo. ¿Sí? Sí. Una mano. Ah. No. Le pongo los ojos si quieres. Ponle ojos, please. Ponle ojos. Dibújale nariz, pómulos. Arte de realidad. Diente por diente, güey. Tienes 32 oportunidades. Ah, güey. A ver, ¿qué letra sí hay? No está la S, la B y la A. Ay, me falta una A. Dijimos que L no tenía A. L. Voy a dar con otra letra. Tiene otra A. A. Tiene A. C en el nombre. No. Que la chingada. Tiene tres A. Tiene tres A. Es S. Ajá. A. Ajá, ajá. Vea. Ajá, ajá. ¿H? Ajá. Eh. Ok, ¿dónde va la H? Junto a la E. Después de la S. Ay, ya me cancí, güey. Es Sha. Sha. Sha, sha, sha. Sha, la K. No. No, no sé. A ver. Ok, ya dijimos que H sí tenía. De las vocales, por lo que recuerdo, nada más tenía. La A, pincha A. Ya está la A. ¿No tiene una U? No. No. Oye, güey. Estoy calando con letras a lo pendejo. Voy a poner otro. Brasil. Ching. Brasil. El lápiz no quiere. Gena artística. Yo exijo un zumo a esta medición. Ay. Ok, las vocales ya me las acabé. H. Tiene una T en el nombre. No. No es cierto, no has dicho todas las vocales. Sí, dije A, E. También dije I. Y dije O. No, has dicho O, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Espera, Sha. Ya empecé a dudar de mi propia existencia. Sí dijo O. Bueno, igual O. Si no la dije, pues ya la digo. Ok, ¿dónde va la O? Antes de la B. ¿Qué no veo? Es S-H-A. Espacio. A. Espacio. Ova. Eh. Ok, ya me chico. Se lo estoy poniendo fácil. Sí, así lo estoy. No quiero tomar panas a adivinar Pokémon. Yo pensé que sí te le ibas a saber. Me puedes adivinar de todos los Pokémon. No, te especificé cuál y te acordaste. Sí, empiezo. Pero no te acordaste el nombre. A ver. Ajá. Ajá. Espera, déjame lo escribo, porque así de memoria no, al chile no. A ver, eh. O sea, te estás esperando atrás. S-A, ya sé, me va valiendo así, ya. ¿Le pueden apurar y jarte la chingada? A ver. Era S-H-A. S-H-A. Espacio. Espacio. Ajá. Espacio. Ajá. Ova. O-va. A ver, dijimos que el Eno tenía. ¿M? No. Pues ya no me faltan los letras, ¿va? Le falta todo el alfabeto. No, o sea. De ponerlas en el nombre. En el apellido. No, no. Ah. Está cerca, pero no. Ok. N tampoco, K tampoco. Estoy pensando en las letras comunes que tienen ese tipo de apellido. Recuerda que es rusa. Ah, tiene R en el nombre. Así es. Junto a la... Shara. Te falta una P. Shara. Ah, chinga. No me cuadra que ponerla ahí en medio. Shara. Ya me quitaste la N, no es Nova. La M tampoco, no es Mova. No hay K, tampoco es Kova. 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 Se hubiera escuchado bonito. Me lleva la pitufe chingada. Solo una letra. O sea, estaría muy curioso que fuera con B grande. No creo así. ¿No? No. Ok. Otra manita. ¿Otra manita? Con deditos, por favor. Ok, la dice, pues... ¿Eh? Solo una letra. Para... Tan cerca, pero tan lejos. ¿Quiénes la conozcan? ¿No? ¿Quién es muy lejos? ¿Sara Yowa? ¿Quién es demasiado lejos? Ok. ¿Tienes la conozca? Me van poniendo ahí en los comentarios. Entonces, de las primeras, ok. ¿Dije la C? No, pero tampoco es. Ah, chale. No, 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 no. Ay, pues ya. ¿Verdad? Pero es muy obvio. ¿Con D no me suena? Con F tampoco me suena. F en el chat. F en el chat. ¿Con G? Otro patita. Puta madre. Adivinando personajes y también haciendo ahorcador. ¿J? Un piecito. Un piecito. Solo te queda por el piecito. Una última oportunidad. ¿Y eso? ¿Y eso? Ya nada, me cuadra y ya las dije. ¿Qué pedo? No has dicho una. Esa sí, me estoy segura que no has dicho esa letra. Esa letra. Sí. Esa no la has dicho. Eso sí. Sí recuerdo que no la has dicho. Si no, ya lo voy a dar. Estoy recordando mentalmente todo lo que dije. Y no me cuadra. No, pero sí esa letra no la has dicho. Esa sí estoy segura. La ñ no es. No es latina. Diez. ¡Ah, no, espérate! No sé. ¿Dije la T? No me acuerdo. Siete. No dije la T. No es la T. Seis. ¡Ah! Cinco. ¿Z? No. Mantaste el muñequito. ¡Ay! Una muerte de mi conciencia. Bueno, ¿y cómo se llamó? Se llama... Esperá, déjame. Traduzco bien. Sharapova. ¿No dije la P? No dijiste la P. Dijiste... ¡Púramelo! Dijiste T. T, sí. Dijiste la T, la K, la C, la A, la B, la E, la I, la O. Que es así que la puse. La O también la mencionaste. La N, la M, la Y, la Z y la C. Mi cerebro procesó la P, pero no la dije entonces. Bueno, ya, pero... Vamos, vamos. En el chat. A ver. Pues como que conozcamos muchas tenistas así, ¿verdad? Efectivamente. A ver, te toca. Ay, güey. A ver. Vamos con... Un villano del universo de DC. Ay, qué arroba. Específicamente es un villano del Caballero de la Noche. Es de los villanos más icónicos que tiene. ¿En Tioque? Sí. Ay, qué juro que las noches estén. Ay, qué escudido. A huevo, a huevo. Ay, ves a Marvel. A ver, date, date, date. Tú puedes, tú puedes. Bueno. Ya dijimos eso. Ok. Ya esta es la última de las preguntas que nos quedan de los personajes que adivinamos. A ver, a Tito te queda una. O sea, yo hacértela a ti. Ok. Te la puse facilita. No es... O sea, sí puede relacionarse al anime, pero se relaciona más a Corea. Sí. Ok, ok. ¿Como los manguas o algo así? No tanto, sí. Pero ahí vas, ahí vas. Ok. ¿Los dramas? Tienen un chorro de drama. Ok. Ok. Hasta te lo digo. Es que no te la quiero tomar tan fácil porque... Este... Todas las chicas, porque normalmente son las mujeres las que conocen esto, lo juegan. Ok. ¿Uno tome? ¿O pensar que es Wistic Vecine? ¿Lo digo o tú ya lo dices? Ok, pero... ¿Qué personaje? Porque... Veniendo de ti puedo pensar en dos. Te dejaré esa duda. No, mames. Ok. Ya te llame mucho. Si estabas hablando de por qué me funas, es lija. Ah, bueno. Tenía que darle un honor. No estuve presente en casi unos... Tienes de quince días. Tenía que venir a funar. Ya te habías tardado. Ya está. Funemos a Cortana, please. Me encanta que al principio era funemos a rica. Y ya después de convertir el funemos a Cortana. Es que haces el cosplay, entonces... Pero no, ya tengo un chingo que no lo hago. Pero dijiste que lo querías volver a hacer. ¿Ya ves? Lo estoy mejorando, estoy trabajando en mejoras. Esa te la última. Ay, Dios mío. Este está fácil. Está fácil también es de los animes clásicos, de los viejitos. Este sí ya tiene un chingo de años. Yo creo que ha de ser de los noventa. Finales de los noventa, yo digo. Mientras no se acabó Bebop Tour. Según yo ya está finalizado. O sea, sí tiene muchos capítulos. Pero no recuerdo que tenga más de doscientos, sinceramente. Entonces no es One Piece. No, One Piece no es. Es uno ya finalizado. Bueno, según yo ya está finalizado. Este... Está situado en dos épocas. ¿Cómo se llama? El anime empieza con una protagonista en la época actual en Japón. No. No sé si no. Este... Y viaja al pasado por X situación. Y es aquí donde nos encontramos como que toda la aventura de... Porque es en la época feudal en la cual existían monstruos. No. No. ¿Cabieras del soñaco empieza a... Hace un viaje? Es que... No, pero es que... No sé, no sé. No sé, no sé. Ok. Este... Está relacionado con los perros. No sé. No sé. Fue de refugio. Ok. No. No, sí. A ver, otra pista. Ok. La protagonista llega a rescatar de alguna manera a un dude que estaba amarrado a un árbol. Y es aquí. De hecho, es aquí. Ese es el primer capítulo. Ahí empieza la historia. El dude estaba con una flecha atravesada en un árbol. ¿Son personajes son animales? Son híbridos. Bueno, es que más bien no son híbridos. O sea, tienen una representación de perro, pero son humanos y son demonios, básicamente. Perro. ¿No son jaguar? No, perro. Ah, yo pensaba que eran los Thunderbirds. No. Sí. Esa es la verdad que se me equivocan. Fue muy popular. De perro. A ver, otra pista. De perro. El nombre del protagonista es el nombre de la serie. Es que no se me ocurre otra cosa. A ver. Bueno, de hecho, el personaje que yo pensé es el hermano del protagonista. Con el cual tiene cierta rivalidad. Porque el protagonista es un híbrido entre un demonio, perro y un humano. O sea, él es medio perro, medio demonio, medio humano. Y el hermano es totalmente un demonio. El hermano es el hermano del protagonista. No, no, no. No, no, no. ¿Así? ¿Eh? ¿Parecido a Van Helsing? No. Es que, bueno, no es que... El... Ok. La serie, la mayoría de las aventuras están conformadas por un monje que... Un monje muy coqueto. Un... Demonio zorro. Que es como un niño. Un zorro pequeño. Eh... Una cazadora. Eh, ok. Ya ubicaste la serie. Ah. El hermano. Sí, sí, ¿cuál? ¿Eh? Nada, nada, nada. El hermano de este pendejo. O sea, sí, sí lo ubico, pero ¿cómo se llama? Ah... Sí, sí. No, no. A ver si no me acuerdo, porque tiene años que ya no veo el niño. Ya es otra vez. Podemos jugar a horcado si quieres. Sí, podemos jugar a horcado. No, te tengo la letra. ¿Es el que tiene...? No, es que... Tiene años que... Trae una... El que tiene el peluche. Ándale. El que tiene el peluche. Así no se llama. Ay, ¿cómo se llama? A ver. Ya te. Yo no tengo... ¿Cómo lo ubico con el peluche? Porque también estuvo un cosplayista. Era un cosplay bien hecho. Creo que lo hice un cosplayer mismo. Que no se llama. Sí, se puede ir. Sí, se puede. Ok. Aquí vamos a jugar a horcado. Ok, ni tomo por el que se vea. ¿Tiene una S, la verdad? Sí, varias. Sí, es verdad, sí. Ah, de hecho, déjame... Déjame... Hago la... A ver, es... A ver, ¿tiene S? Sí, 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 ching, 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 ching. Oh. Debe tener una A, ¿no? Sí. Sí, sí, debe tener una A. Sí, 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 sí. Ah, y... Siempre tienen H normalmente. Sí. La única H está después de la tercera S. ¿Cómo va? Es S, espacio, SS, H, espacio, espacio, A, espacio, espacio. ¿Y no tiene una Y? No. No tiene Y, ok. Sí, ahí va. A ver, me dijiste S. S, espacio. Espacio. Ajá. F, S. S, S. H. H. Espacio, espacio. Espacio, espacio. A. A. Espacio, espacio. Espacio, espacio. Espacio, 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 A ver, me voy a ir a ver. ¿Tiene I? ¿Sí? ¿Sí tiene I? ¿Eh? ¿I? No. ¿No tiene I? No tiene I. Entonces lo estoy confiando al pajaraje. Creo que sí. No tiene I. ¿Qué letras ha dicho? I. S. S. I. H. I. A. S. I. H. A Y también. Y. ¿No tiene una O? Sí. Después de la H. ¿Debe tener una I? Sí. Es la segunda letra. Sí. Ay. ¿Cómo te llamas? S. 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 Ay. Ya casi. Ya casi. S. 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 ¿Vas en S. 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 R. Sí. Es la penúltima. Está después de la A. Ah, después de la A. Ajá. No tengo. Es la decisión. R, que no me acuerdo de su nombre. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿No tiene una O? Ya la dijiste. ¿No has dicho O? Sí, la dijiste. Sí. ¿Y no tiene? Sí, la tiene enseguida de la H. ¿La U? Ah, ¿dijiste U? Sí, la U. Ah, sí, es la última. R, ¿cómo te llamas? Ya nomás. Ya nomás. ¿M? ¿M? Sí, es S. Se llama. Se llama, sí, sí. Yo sí. ¡Aguemo! No mate a mi personaje como corta de mí. Ah, no. Eso es por recordarme mi asesinato. Pues bueno, editor, yo espero que hayas llevado el conteo, porque nosotros no. Ni de tiempo, ni de punto, ni de nada, pero nos divertimos muy cabrón. Pero las risas no faltaron. Te pusimos un chingo de memes. Importarios la mayoría. Estamos hablando en unas últimas palabras que quieras decir antes de terminar esta grabación. Juan Alberto, siempre te recordaré, monito que acabo de ahogar. Y Juan Alberto. Juan Alberto, te odio. Te iré a poner flores al panteón. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Hemos matado a muchas personas, han muerto a muchas personas, pero hemos descubierto también cosas que no sabíamos. Hemos aprendido cosas nuevas. Así que pues muchísimas gracias a todos por estar viendo esta dinámica random. Recuerda que tenemos muchísimas más dinámicas random en el canal de YouTube. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que también tenemos Twitch, donde a veces cortamos y realizamos streams cuando tenemos tiempo y no nos estamos muriendo de sueño. Efectivamente. Y sobre todo que te suscribas al canal de YouTube y actives la campanita para más notificaciones. Y así estés atento a otras cosas que estaremos subiendo próximamente. Sin más que decir, pues nos estamos despidiendo y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!